A ver, después de escuchar a Ramón y de escuchar a Eric, la verdad es que he pensado, pues, lo único que tengo que decir es amén. Pero después de escuchar a otros compañeros, creo que sí que es cierto que los matices importan y sí que es cierto que yo he hecho algunas de las mismas reflexiones que han surgido en este plenario. Yo creo que tenemos que entender esta moción dentro del marco jurídico de un Estado confesional que no laico, en el que ninguna confesión religiosa tiene el carácter de estatal. Por cierto, un artículo que reconoce también la libertad ideológica, una libertad ideológica que, evidentemente, no se pide la misma protección para esa libertad, sino que se lo diga a Baltónic, por cierto, con una buena noticia de hoy, o al mismo Willy Toledo. Pero, en general, sí que podemos entender que hacia la libertad religiosa o hacia la confesionalidad del Estado y en este ámbito estamos haciendo avances, pero no hay que olvidar que venimos de donde venimos y venimos de una tradición en la que Estado e Iglesia formaban un solo poder y, en el momento en que nos encontramos, seguramente lo más adecuado es que los representantes públicos mantengan una neutralidad religiosa en el ejercicio de sus funciones. Creo que a esto es a lo que se refiere la moción. Sí que, en el plano de las ideas, el apartado primero, creo que Munia tiene parte de razón, que puede generar alguna duda en dónde están los límites. Yo me preguntaba a mí misma si yo ser alcaldesa algún día no podré ir a recibir a los reyes cuando vengan el helicóptero. Es una manifestación religiosa. Como he leído en actas de otros plenos donde se han debatido mociones parecidas, los regidores podemos llevar una cruz o una estrella de David. ¿Puede una regidora musulmana usar una guillab? No sé si lo he dicho bien, un velo islámico. Pero creo que, tras analizar el espíritu de la moción y conociendo a los compañeros que la presentan, creo que esa no es la idea. Y, además, evidentemente, la libertad religiosa y de culto de los individuos garantizaría, en su caso, entiendo, al menos la posibilidad de llevar símbolos religiosos admitidos por la costumbre general. Pero sí que es cierto que, saliéndome de quién ha presentado la moción, me preguntaba yo si hubiera un atentado en la ciudad, Dios no lo quiera, ¿podemos asistir en calidad de regidores o de alcaldes a los ritos funerarios que se realicen? ¿O ritos religiosos que conforman nuestro acervo patrimonial o cultural no podemos asistir como cargos electos? Me imagino yo que sea algo tan tonto como la Rúa de los Tres Toms, en las festividades de San Antonio. Me planteaba todas esas dudas que parecen tontas, pero que, a la hora de concretar la moción de este calado, son importantes. Yo creo que he encontrado la solución en la expresión utilizada en el primer acuerdo cuando habla de submissión o veneración. En este acuerdo se dice Los representantes electos del consistor y el personal del servei de la Ayuntamiento no mostrarán en el ejercicio del seu cárrec o de las funciones cap des de submissión o veneración de personas o imágenes religiosas. Ni participaran en función del seu cárrec en estas manifestaciones, entiendo que de submisión o veneración, de las personas o imágenes religiosas. Aparte de este plano simbólico, que creo que se salva en esta expresión, y si no, por favor, aclarármelo antes de votar, también se tratan determinados beneficios, como la exención en el IVIO, determinadas actuaciones, como las inmatriculaciones, que han sido realmente un escándalo y que deben revisarse, porque han supuesto un privilegio para la Iglesia, en este caso la católica, Álvaro, que sí que tiene una tradición histórica y social en nuestro país, pero decir que es la religión mayoritaria, lo discutiríamos muchos radicales, agnósticos o incluso ateos vehementes, a ver qué es lo que es más mayoritario. Lo que sí que es cierto es que esos beneficios han supuesto un privilegio incompatible con la igualdad de los ciudadanos ante la ley, y ya veremos cómo lo pueden arreglar las Administraciones competentes. Creemos que esta moción, entendida de una manera racional, lo que pretende precisamente es el respeto a la diversidad sobre la ideología y creencia religiosa, y por tanto que la religión quede al margen de la vida institucional de manera general, que todas las confesiones religiosas reciban el mismo trato por parte del Ayuntamiento. Ese es precisamente el valor de la laicidad, y en esta interpretación sí que daremos nuestro voto a favor. Gracias.